¡Suscríbete al canal! Entrar a la universidad, tengo buen promedio, gané el dinero que quería y compré las cosas que quería con eso, pues sí, me siento satisfecho. La universidad, entonces era una de mis metas y pues estoy trabajando y estoy ahorrando todo para la universidad. Por falta de tiempo, darle algo mejor a mis hijos. Uno puede, por el tiempo yo creo, ir al gimnasio, bajar el estómago, la panza. Pues el comer bien y hacer ejercicio, caminar mucho. Pues me quedé a medias, el 100% no los pude cumplir. ¿Cuál es el ejercicio? La primera, pues terminar la escuela, la base. La segunda, aparte de ser buen hijo, el otro 50% sí lo pude cumplir que era hacer ejercicio. Logra subir de peso, que lo necesito urgentemente. Sí, algunos. ¿Como cuáles? Como mantener mi trabajo. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, algunos ciudadanos sí pudieron cumplir sus metas y otros no por falta de tiempo. Seguimos con la programación.